Tiene una patita blanca y rayadita la frente Es un óscuro gateado, le pusieron el cadete Yo no sé quién es su padre, pero sé que no es corriente No sé quién es su padre, no sé quién es su padre ¡Chata, lucha y la toña, señores! ¡Cuatrocientas yardas! ¡Vengan, señores! ¡Vengan, señores! ¡Vengan, señores! ¡Vengan, cuidado! ¡Vengan, cuidado! ¡Vengan, cuidado! ¡No se tapen las caras para que los caballos no saben por dónde vienen! ¡Van pegados esta baranda, señores! ¡Van pegando! Allá en Yuma, Colorado, por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta, de lo fino a lo mejor Los dueños de una prietita daban pesos por tostos Administrando sus fuerzas, el cadete demostró Los dejó ir por delante, luego fue y los alcanzó Despistando los relojes, la carrera les ganó Alicor Rojo y su hermano ya les fueron a pagar Unas paquitas de verdes y un soplón de eco de hablar Polo Michiel al cadete se lo llevó a descansar Había un futuro y tienden ver, la bolsa era buen dinero Por la clase del cadete, tenía chanza y lo metieron Clasificaban diez tiempos Clasificaban diez tiempos, el cadete se lo llevó a descansar La montarro y baldillés salió en la puerta de afuera El randimondo al cadete, le tocó junto a la fiera Quebró adelante la yegua y luego se separó Pero a los nueve segundos el cadete la alcanzó Tiene corazón el cuaco, otra vez lo demostró La montarro y la lluvia La montarro y la lluvia En la cuadra de Michiel, la banda se oye tocando Allá se encuentra el cadete, de gusto anda bailando Y con botellas de remy la gente está celebrando Oh, 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 oh Gracias.